Esa es una buena pregunta. Detección verificada. ¿Qué? Envío iniciado. Escaneando franqueo. El valor de los sellos es tres veces superior al debido. Paquetes con nivel de franqueo 3 no son adecuados para transportar artículos pequeños. Iniciando sistema de acolchado mediante plástico de burbujas. Se enviará un paquete pesado. Enviando paloma de agujero mediano. Allí, ya está en la cámara. Pop. Pop. Pop, eh, eh. Pop, 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 pop. Error, error. ¿Todo bien? ¿Quieres que te deje a solas? Se le acaba de fundir el último fusible. Ya tardaba. Alguien ha hecho agujeros en la hoja y ha puesto números en ellos. ¡Contemplad todos a Rufus! ¡Rufus va a entrar a la cámara de seguridad! ¡Rufus se aproxima! ¡Rufus se machaca un pie! ¡Sólo faltan los auriculares! ¡Puede ser me útil! ¡Gracias! Seguro que sus mensajes tienen más sentido que cualquier cosa que haya escrito Lotec. El operador me estará bien agradecido. ¡Siguiente! 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 ¡Inspector Gizmo al habla! ¿Desea informar acerca de alguna incidencia? ¡Rufus ha robado los tornillos del tío vivo! ¡Rufus! Debí haberlo imaginado. Cuénteme más. ¡Rufus ha causado la fusión del núcleo! ¡Rufus ha robado la antena del tractor de la señora Hinkle! ¡Más despacio, por favor! ¿Puede repetir eso último? Quizás no era tan buena idea, pero al menos la línea está tan ocupada como el operador. ¡Rufus! ¡Siguiente! 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 ¡Rufus ha robado las cejas del ayuntamiento con una cosechadora! ¡Siguiente! ¡Rufus! ¡Siguiente! ¡Rufus ha robado los tornillos del tío vivo! ¡Siguiente! 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 ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Cletus? A causa de otro desprendimiento de basura ocasionado por una estampida de... ¡Cletus! Buscando a mi Prometida. Repito, llamando a todos los habitantes de Deponia. ¡Eh! Nombre es Kletus y estoy buscando a mi Prometida. Kletus, ¿eres tú? Al habla Rufus. ¿Me oyes? Hola, Rufus. ¿Estás en Deponia? He encontrado a tu Prometida. ¿Seguro? Yo siempre estoy seguro. ¿Alta pero largo? Chip cerebral, caída desde un transbordador órgano... Y ha preguntado por ti. ¿Cuál es tu precio? Llévame contigo al Elysio. Imposible. Pues ese es mi precio. Si no voy yo, no va ella. No puedo llevarte al Elysio. Debe de haber algo más que necesites. No, un billete al Elysio o nada de nada. Entonces, nada de nada. Entonces, ve cancelando tu boda. Está bien. Puede que haya una manera. Lo sabía. Traedme a Goal. Nos reuniremos en la estación de la baja ascensión en la orilla del mar de óxido mañana por la noche. Estaré en la terraza. ¿Mañana? No sé yo si... Pensaba que querías ir al Elysio, Deponio. Claro que quiero. Entonces nos encontraremos al anochecer. Cambio y corto. Espera. ¿Dónde has... Estación del alto descenso, ascensión de la baja estación... Va, chupado. Chupado. No sé yo si... ¿Corde más marcha? No sé yo si... nodes están las águas. TTHAN No sé yo si... Pero, ¿dónde está Koak? ¡Gismar! ¡Por fin, ante la justicia! ¿Pero de qué va esto? Soy yo, Rufus. Lo sé. No ha sido fácil resolver este caso. ¿El caso de tu cerebro desaparecido? No. El caso de la serie de crímenes perpetrados esta mañana. Incendios provocados, sabotajes, mofas... No tienes pruebas, porque los héroes no dejamos huellas. ¿Robos? ¡Soy inocente! Quizá deba matizar eso, ¿no? Si soy culpable de algo. Soy culpable de haber amado. Por cierto, ¿dónde está Koak? ¿Se encuentra mejor? No, pero necesitaba vaciar tu celda y el señor Wenzel ha tenido a bien acudirlo. Ese topo asqueroso. Yo encontré a la Elysia. Yo. Yo. Y solo yo. ¿Quién encontró a la Elysia? Wenzel. Encontró a la Elysia. Wenzel, Wenzel y solo Wenzel. Con todo el respeto, ¿ustedes son...? Mi nombre es Argus, Alguacir. Argus, del Consejo de Administración del órgano. ¡Oh! ¡Qué autoritario honor! ¿En qué puedo ayudarle, Alguacir? Tiene usted una chica Elysia bajo custodia, ¿verdad, inspector? Oh, sí, pero esos son asuntos de la comunidad. Entiendo. Si el órgano decidiese reducir su comunidad a escombros, eso también serían asuntos de la comunidad, ¿cierto? No dejes que te amenace, Gizmo. Está en casa del señor Wenzel. ¿Qué es? Bajo el depósito de agua. Gracias, inspector. Acaba de ahorrarle mucho sufrimiento a su comunidad. Vaya un héroe. Mira quién habla. ¿Qué ha sido eso? ¡Emergencia! Modo antiincendios activado. Jefe de bomberos, Gizmo, a su servicio. ¿Dónde está el fuego? ¡Ay, señor bombero! Mi gatito se ha subido al árbol y no sabe bajar. Tranquila, señora. Está hablando con un profesional. ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Ven aquí! ¡Gatito! ¿Quién es el verdadero héroe aquí? ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Gracias! Sabantija, no es lo que parece ¿Tony? Pero, ¿qué haces aquí? ¿Yo? Flipar Piensa lo que quieras Pero cuando te lo explique ¿Me has oído pedirte explicaciones? No, guardaos vuestras sucias explicaciones Y decidme, ¿dónde está Goal? ¿Goal? ¿Quién es esa? Oh, así que tu topo amoroso no te ha contado lo de su otra conquista ¿Conquista? ¡Wenzel! ¿Qué está pasando aquí? Nada, nada de nada ¿Quién es Goal? Nadie, nadie de nadie ¿Nadie de nadie? Wenzel, ¿dónde está nadie de nadie? En el... ¿Wenzel? Tú y yo vamos a tener que hablar muy seriamente Me piro Goal Meio pequeño Mayor pequeño En nombre del órgano ¡Abran! Pero si ya están dentro ¡Excusas! Son ustedes sospechosos de albergar a un miembro huido de la Resistencia ¿Rusos? ¿Admiten haberle albergado? Oh, no Se ha albergado solo Como siempre Solo y en el sótano Para más detalles Oh, oh Debo pensar rápido ¡Oh, oh! ¿Qué? ¡Detonación!